Hola, soy Diego Di Marco y hoy te voy a hablar del sedentarismo y los niños. Estamos con altos índices de obesidad en México, casi 75% de la población mexicana padece de sobrepeso y obesidad. Estamos hablando de que 7 de cada 10 mexicanos tienen obesidad. Ahora, ¿qué pasa con nuestros niños? Ahí está el problema. Debemos cambiar los hábitos y el sedentarismo de los niños que están en casa. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a trabajar con ellos desde muy pequeños. ¿Sabías que un niño muy chiquito de un año o dos puede practicar yoga y diferentes tipos de actividades que te lleven a activar tu cuerpo? Un niño con actividades de muy pequeño es un niño con mejores pulmones, mejor desarrollo mental, duerme mucho mejor porque un niño que se cansa durante el día, trabaja su mente y en la noche descansa. Ahora, te voy a poner una propuesta. Un niño entre 2 y 5 años tiene que pasar máximo una hora con una tableta o en televisión, solo una hora diaria. Y si va subiendo la edad puede subir hasta una hora y media. Hoy los niños en México pasan entre 5 y 6 horas entre su tableta, su smartphone y la televisión. Si el niño jugara o saldría a jugar con sus amiguitos, eso es ejercicio. Por eso, el ejercicio en un niño es jugar, correr, saltar, trepar un árbol. Así que tenemos que hacer que los niños no estén en su casa sentados. Adiós al sedentarismo, cuida la alimentación y haz actividad física con tus niños. Soy Diego Di Marco Pontefit.